Música Bueno, damas y caballeros, estamos con Amor Fizz, estamos con Fernando y con Eze, falta uno, ustedes me dirán. Nahuel y Nico. Ah, dos, son cuatro, ¿y por qué son cuatro y no tres? Sí, porque hace poco entró Eze a la banda, por ahora siempre fuimos la misma formación, que es Nico en el bajo, Eze, bueno, que ahora es nuevo, y después Nahuel en voz y guitarra, y el disco fue editado en Buenos Aires, o sea, fue grabado en Buenos Aires y masterizado todo allá, y lo editamos por cuenta propia, digamos. ¿Y Amor Fizz por qué? Es una pregunta muy básica, pero me gustaría saber por qué Amor Fizz. Amor es por el amor a la música y lo que se siente cuando uno toca su instrumento o lo que quiere transmitir, y después Fizz por la sensación, como burbujeante, un estilo así, digamos. Me estaba acordando el Cosmic Candy, que eran unas cositas que venían en un sobrecito, que las comías y te explotaban en la... Ah, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, ¿y cómo los ha tratado el escenario neuquino, por lo menos acá en el Alto Valle, para tocar? Bastante bien. ¿Puedo tener yo un micrófono? Sí, me tengo. Buenísimo. Y nos trata re bien. Nos gusta bastante tocar en vivo por el hecho de que está bueno ese calorcito en vivo y transmitir de paso lo que haces, porque, qué sé yo, nosotros somos una banda de amigos y lo que transmitimos no es solamente que tocamos, transmitimos valores de amistad, de compromiso y muchas cosas. Las letras, las canciones, ¿quién las escribe? ¿Un poco entre todos? No, ahora se encarga de eso, Nahuel, que hace voz y guitarra, que él es el que más tiene feeling para escribir o esas cosas. Qué bueno para alguien que sabe tocar y no le cae mucho escribir que haya alguien que, obviamente, todo es bastante obvio, digamos, para cerrar esta idea, ¿no? Pero es como que descansan en él, ¿no? Sí, igual está bueno a veces, qué sé yo, escribir algo y descargarse o esas cosas, pero... Pero a mí se me hace que vos sos medio de que vas y le corregís algo por ahí, ¿no? Le decís, no, mirá, ahí te... No, eso no, yo le cerraría otra idea. ¿Sos así? ¿Quién es el más mañoso de todos o el más? No, eso era antes por ahí, ahora es mucho más tranqui. Vemos la letra y si nos gusta a todos, bueno, listo, dale para adelante. Igual se enfocan en algo real de los tres, o sea, las letras de amor... Tené el micrófono, ¿verdad? Se basan, ¿viste?, en lo que vivimos y la banda lo que tiene es algo que estamos muy comprometidos con lo que pasa. Socialmente en Neuquén y tratamos de transmitir, o sea, el odio contra las cosas que no nos gustan. Suponete, el gobierno o qué sé yo, vas y ves a unos empleados que no están trabajando porque se les fue el patrón. ¿Entendés? Y siempre enfocamos a eso, a la realidad y a lo social, que por ahí, qué sé yo, algo de eso se basa al punk, ¿no? Sí, bueno, lo que vamos a ver, las imágenes, no sé dónde fueron tomadas, pero me gustaría que me cuenten de este video. Fue la presentación del disco en Este Mundial, que es nuestro primer disco, y después tenemos un video también que hicimos nosotros, que fue ahí hecho en la casa de Nahue nomás, y todo camarita y producción nomás propia. ¿Están ya también pensando en algún próximo disco, en qué etapa se encuentran? Sí, estamos ahora tratando de empezar a hacer los temas nuevos y tratar de corregirlos para el año que viene, si todo sale bien, vamos a grabar otra vez. Entonces, si podemos, vamos a Buenos Aires, que yo creo que si le ponemos pila vamos a poder ir. Y después ver qué sale de ahí en adelante, vamos a ver si se pueden hacer más videos, hay que tener tiempo y ganas también. Si quieren tirar alguna dirección en MySpace o página, no sé si tienen. Sí, tenemos MySpace, que es myspace.com amorfis, barra amorfis, y Facebook, buscás amorfis, hay como tres Facebook circulando, pero solamente hay uno, que es amorfis, amorfis. Pero te vas a dar cuenta porque es el primero que te aparece cuando lo buscás, así que... Claro, pero estaba pensando, que son como dobles o triples, tenés Facebook que son falsos. ¿Cómo hacés vos para llegar al señor Facebook, al dueño de todo, para decirle, mira, él y él es de mentira, yo soy el verdadero? No sabes que te recorreré, en mis noches y demás, y en mi recuerdo estás. Cada día que pasó, vuelves solo a mi razón, no quiero ni verás. Y no te sientes que me olvidé, de las noches que pasé, y por qué dolor. No te sientes que me olvidé, de las noches que se advirtió, siempre o extrañé. Si si yo andaba a tu dor, si ahora irá a miración, de nuestros amigos. Y cada noche una decepción, todos juntos puede dejar, madre y existente. Si no creas que me olvidé De las imágenes y el amor Escuchando A bandas que me formaron Y hoy podré creer Que nada fue Si el tiempo pasará 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 Si no me diga que quiera ver Que ya no te quiera ver Bailando Que no pienso necesitar Que llevo mi corazón Porque ya no me digan Y cuela Que llaman Como la labor Si el tiempo pasará Que llaman Mas La roca Expo Es otra de las bandas independientes que ha logrado en estos últimos años, por lo menos en estos últimos meses, llegar también al formato digital y en algún punto romper esa barrera que siempre está asfixiando al arte regional. El hecho de poder tener una obra registrada. Así que felicitaciones a Morfis por este excelente trabajo. Nos despedimos con la invitación de los amigos de Libracos. Ahí tenemos, ahí está bien, ¿no? Ahí quedó perfecto, que es Después del capitalismo. En estos libros que presentamos para estudiar, para aprender, que nos recomiendan los amigos de Libracos, hoy hemos elegido un libro basado en el trabajo de un filósofo hindú, Ranján Sarkar, que falleció en el año 1990, en donde él desarrolla la teoría Prout, la teoría de la utilización progresiva. La gran pregunta, ¿estamos pensando en una sociedad postcapitalista cuando termine la locura de la guerra por la ganancia extrema? ¿Qué vendrá? ¿Qué mundo nos espera? Hay filosofías, hay estudios, hay una manera de ver el mundo que está pensando precisamente en el día después. La excesiva voracidad de la globalización está causando incalculable sufrimiento humano y una grave degradación ambiental. Se necesita urgentemente una alternativa práctica al capitalismo de las corporaciones multinacionales. Ese es el debate que nos propone hoy, Después del capitalismo, el libro de los amigos del Ibraco, con el cual nos despedimos hasta la semana que viene en otra invitación más que te hace Cartago semana a semana, mes a mes, día a día, y si no a través de YouTube, cuando vos lo quieras. Estamos presentes. Hasta entonces.